Cuando el sol se eclipsa, cuando la luna se oculta Te vuelves parte de mí, eres mi única fortuna Y si un día el mar y el cielo se unieran sin contemplaciones Yo emprendería de nuevo el vuelo para encontrarte allá arriba de nuevo Eres en la eternidad mi ángel, eres el relevo de mis amores No hay principio ni final para amarte Hace tiempo que no dejo de adorarte Cuando el sol se eclipsa, cuando la luna se oculta Te vuelves parte de mí, eres mi única fortuna Hoy en la distancia sigue brillando Esa luz que llena mi vida de armonía Tu sombra me va guiando paso a paso Yo te seguiré amando Hasta el ocaso Cuando el sol se eclipsa, cuando la luna se oculta Te vuelves parte de mí, eres mi única fortuna Hoy en la distancia sigue brillando Esa luz que llena mi vida de armonía Tu sombra me va guiando paso a paso Yo te seguiré amando Hasta el ocaso Más lejos de mi existencia está tu amor Ni tiempos ni fronteras podrán con él Y puedo gritar muy fuerte Que esta historia se está grabando muy fuerte En nuestra memoria Y si un día el mar y el cielo Se unieran sin contemplaciones Yo emprendería de nuevo El vuelo Para encontrarte allá arriba De nuevo Eres en la eternidad mi ángel Eres el relevo de mis amores No hay principio ni final Para amarte Hace tiempo Que no dejo de adorarte Cuando el sol se eclipsa Cuando la luna se oculta Te vuelves parte de mí Eres mi única Eres mi única Fortuna Cuando el sol se eclipsa Cuando la luna se oculta Te vuelves parte de mí Eres mi única Eres mi única Fortuna Que no dejo de adorarte